¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, con que de ahí venía! ¡Suscríbete al canal! 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 Su arma de nuevo Que no quieres, por ejemplo Se agarró la que querías de vuelta, pues está genial Así que, ya no existen accidentes Ahora sí Tienen sentido las palabras del maestro Los accidentes no existen Ahora que se te pase por ir velozmente El cuarto de audiencia Ok Recuerden estar para más tarde Porque de hecho, es muy importante Ok, ese es el enemigo que yo estoy queriendo que me farmeare Porque este enemigo me puede dar una de las tarjetas Sí, si estoy Completamente a los ciertos enemigos Uno de los que me da las tarjetas, el slime Ahora eso sí Creo que no es este y es otra variante Y si es otra variante Creo que ese está justamente más adelante Así que Sí, voy a estar farmeando lo más que pueda Y sí, el juego es de muy corto alcance Qué bonita forma de hacerme Nada más inútil de lo que ya debería ser realmente Aunque ver ¿Cuál es el item? Esa es la Literalmente la más débil O sea, la asomar mamás Fuera de jodas A ver, la taga No tiene casi su uso O sea, la taga casi no tiene uso La otra pues Bueno, mínimo lo tiene Ok A ver Fuera de jodas la quiero Porque no saben lo muy bien que me van a ir para más tarde Pero si ya no sale pues Voy a ir a farmearla después Bueno, la del armor no está mal Eso es lo que me saltó el axe armor Ay, Dios mío Ok Ok, conseguí la de la mandrágora No sé quién de los dos me la soltó Porque las flamas me estaban tapando Pero hey La tengo Ok Mandrágora lo que hace es aumentarte la suerte O ir aumentando stats Diferencialmente O sea Básicamente hay una combinación Que es la de la suerte Y es lo que De hecho necesito para los drops Así que Hey Nada mal Estamos en un muy buen El hacha Sí, el hacha va a servir muchísimo No, me lo voy a quedar por ahora El hacha va a servir muchísimo Lo juro Para el siguiente jefe Ay, Dios mío El siguiente jefe Yo voy a decir que esta no es muy larga Además de que Siempre que escucho esta música También me acuerdo de los speedruns De Jupiter Drive Que Lo voy a referenciar muchísimo a él Y mucha gente Esta área Ok Aquí es donde curiosamente Llegamos al final del juego Sí, ya está Terminamos el juego Eso fue muy rápido Ya podemos irnos aquí Perfecto Está sellada Pero Lo que pasa es que yo siempre de bobo Cuando estaba jugando esta en el visual Voy a advance Literalmente Todo el maldito rato Me iba a toda velocidad Como Eh, ¿cómo se llama esto? A toda velocidad Sin ningún tipo de Darme cuenta Sin ningún tipo de cuenta Y dije Oh, shit No me digas cómo voy a salir de aquí Y me salía todo en dirección Hacia la muerte Y dije Oh, carajo No me digas que me acabo de caer Y sí Lo que pasa es que terminé cayéndome Varias veces Hasta el comienzo de esta tontería Y pues No fue gracioso O sea, sí fue gracioso la primera vez Pero ya en las otras Fue como que ya Es en serio, basta Ya se estaba volviendo un poco viejo Ya se estaba volviendo medio viejo El asunto de que ya me estaba cayendo Una y otra maldita vez Bueno Ah, no voy a agarrar eso Gracias Creo que la sigue Oh, Dios mío Ya sé cuál es el jefe de aquí Vamos del jefe de aquí Ok Para esta parte Recuérdenla Para muchísimo más tarde Pero si vas a referenciar Muchísimo a Jupiter Climb En este let's play Por lo que Porque ese hombre Es un grande Es un speedrunner De metropenias Y pues Tal vez le voy a hacer Estos juegos que hizo De vez en cuando Por los memes En su momento Él básicamente Es los unidos Obviamente digo Es para los que Más entiendan Inglés Esas cosas Pues Estaría bueno que Le prestaran un poco de atención A eso Y todo ese tipo de cosas Así que De serio Básicamente eso O sea Yo le deseo O sea El hombre es un grande Y pues De por sí De no ser por ello Yo le hubiera sabido Ni la mitad de las cosas Que ahora me sé De los metropenias O sea De eso se les explico Sigavenia O Sircraftable Porque hay un montón De cosas que le hace Que están increíbles Y que de por sí Muchísimas de las cosas Que he querido probar En Area of Sorrow Y eso pues Las decidí hacer Por meramente Ver esos speedruns Del de ¿Cómo se llama este otro güey? El El Dragon Blitz Etcétera Ah Ok Ya me estaba diciendo Ok Oh Guantelete mágico Este es como Olvida esta parte Poderes mágicos Y hacen con este guantelete Ok Este me lo voy a poner Para más tarde Porque Creanme Va a venir muy bien Para el jefe Ok Ahí está Ahora el wall De hecho Acabo de acordarme Que la música De Outer Wall De 64 Es un remix De este tema Si 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 Era de 64 64 Legacy of Targets No me acuerdo Cuál de los dos Precisamente A ver Es que ambos Son básicamente Más de lo mismo Eh No No te quiero Bendita Gracias De hecho Esta parte Es muy Es importante Que ustedes De hecho Voy a Checar mi DSS Este Ya van a ver Por qué No sé por qué Pero Siempre que uso Este látigo Pienso bastante En el Este no era verdad No 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 Era esta parte No Era esta parte No No Era otra parte Después Pero Siempre que veo Este látigo O sea Más bien Siempre que veo Cómo los congelo Casi a punto de matarlos Me hace recordar demasiado El rayo de hielo De Super Metro No sé por qué Ya no sé Que alguien diga Que Pues Precisamente Esa es la idea Que Esos juegos Son Más o menos Apadrinados Técnicamente Para que no lo sepa Y Gap es esa Oh My Fucking God Acabo de darme cuenta Que estoy demasiado OP Momento Voy a desequiparme Estas dos cosas Y De hecho Voy a poner Magic Cutlet Mientras tanto A ver Si No puede ser posible Yo como Voy a pasar De estos cerebros Que los mato De una Es la verdadera Fucking pregunta Y creo que viene Muy Oh Espe Oh que estoy bobo A ver Claro Si no activo El poder Como que no llegamos A nada Señor Dios mio Uy Ok Veamos Solo quiero intentarlo Porque Sé que suena Muy mala idea La que estoy Teniendo en mente Y acabo de caerme Genial Ok No te Ah Casi llegaba Perdón por eso No me tires No me tires Gracias Listo Ok ¿Para qué fue esto? Ya No sé Ya ni yo sé No te caigas Gracias Me voy de aquí No me acuerdo En serio Que había por aquí Pero como Ah Es para un HP Max Ok Gracias De hecho No saben No saben lo bien Que me vino Es que esta parte Yo creo que solo la explore Una fucking vez Y ya estuvo Y luego me olvidé Por completo de que era Y no hay más nada interesante Así que yo creo que ya es hora De devolvernos Pues O sea Voy a tomar la otra ruta Y me voy de aquí Claro Como vas a tomar los dos cerebros Si los matas de una Pelazo de bobro Tienes que congelar Utilizar el látigo Para congelarlos Menos mal que Justamente me desequipo O sea Me ayuda el látigo Para congelarme El látigo para congelar Los bosques es bastante Pero sí En específico De los espectros De este juego Una cosa que sí recuerdo Muy bien Es utilizar De las combinaciones De DSS Que no sé Si voy a poder Mostrarlo En este Let's play Realmente Si es que lo hago Porque Realmente La forma de hacerlo Es Muy difícil Se me disculpan Quiero mirar algo Y ya vengo Ok Continuamos pues Con esta aventura Ay Dios mío No me guste Ok Double towers No me acuerdo muy bien No es así Posible Nada interesante Pero sí Voy a necesitar Ya de una maldita vez Que me empiecen a tirar Porciones Gente Y si Estoy dándome cuenta Que ya me estoy Dirigiendo Todo el camino Para abajo No voy a A ver Es este el camino Que Exactamente Es el que yo Quiero tomar después Y tú ¿Qué pedo? Ok Están los Fli Fucking Bitch Este Clinking Man Me hace pensar Más en un Fliman Que el Mísimos Fliman La verdad Estos Esos Parecen más Una especie De complejo De Jason No de No de Jason De Freddy Krueger Si me parece Oh no Saben a quien me recuerda Bastante A ese de A ese de King of Fighters Chai creo que era Chai Chai No me acuerdo De ese tipo La pulga esa De King of Fighters A ese mismísimo Wey me hace pensar Ven aquí Bitch Ven aquí Te voy a hacer Para algo Me terminé Tracando mis propias Palabras Perfecto Iba a usarlo Para precisamente Hacer lo que yo Deseaba Pero al final Terminé Oh no no Nice Me viene a ser Nivel 9 ¿No? ¿Qué nivel es Este? Esto es en nivel 9 Ya Necesito mínimo Ok Wristbands No me vienen mal Pero yo tengo Muchísimas Así que Por favor Deténganle De hecho Quiero investigar Algo estúpido No se me estoy Acordando de algo Directamente Ahora del tema De Después Como digo Los speedrunners De Jupiter Climb Y compañía Muchos de los speedrunners De las ramas De Metroidvania O Ingavania En específico No sé por qué Pero son demasiado Son como que Droga Últimamente Aunque bueno De no ser Por Jupiter Climb No hubiera Recordado Lo épico Que es Con Omega Crazy Racers Que yo lo había Enseñado anteriormente Porque tiene Uno de los intros Más Que va Más hard De la historia ¿En serio? Me estás empezando ¿En serio? ¿En serio? ¿Me tomas Esa tarjeta de goma? Yo sé que No sé si lo va a ver Esto él Pero Si alguien ve Este video Yo sé quién va a ver Este video Si no O sea Si esa persona Lo hace Va a querer Asesinarme Va a querer Asesinarme Por la buena suerte Que he tenido hasta ahora Con las cartas Porque Ni siquiera tengo El buff De la mandrágora O sea Ni siquiera lo tengo puesto Ok Aquí está para Devolverme Ahora que lo Pienso Voy a mejor Activar Estoy pensando Seriamente Que voy a irme Nomás Voy a buscar Para guardar Porque no pienso Enfretarme al jefe Ahora mismo Ya sé que está ahí Y precisamente No estoy de humor Para enfrentar al jefe Ahora mismo Así que Voy a buscar Primero para guardar Y vamos a volver Directamente al jefe ¿Dónde estoy? ¿A dónde estoy? Ah Eso se conecta A la parte En la que me fui al principio Ok ¿Mage sense? Pero o sea Que haya tenido Tan buena suerte Con las cartas En este maldito Primer par de episodios Es algo que ni yo me creo Porque Técnicamente Técnicamente Quiero decir Los drops Como he dicho Son Abismalmente bajos No sé si el juego Está queriendo Demostrármelo Contra Aquí estaba Sí Me va a hacer mucha falta Guardar ahora mismo Y tratar de ver Cuánto me falta Para un level up ¿Cuánto me falta De hecho por un level up? Ah 649 Vamos directamente Vamos en demonio Vamos nomás ya Voy a matar Todo lo que se me atraviese Y listo Y si no se puede El nivel Pues no hay problema Ok Eso no debió pasar De hecho Y antes que alguien Me vaya a preguntar Si me va a ocurrir Hacerlo No No lo voy a hacer No Ni de chiste No estoy tan estúpido Para intentar Lo del esqueleto O quieren que lo haga ¿Quieren que lo haga? O quieren que no lo haga Vamos a Les pregunto Como si lo estuvieran Viendo en un stream O algo así Pero no Lo voy a hacer Al demonio Pero No sé Pero bueno chicos Les presento Al segundo jefe Del juego Extraordinario Para ser tía del abismo Y seguir con vida Pero Tu suerte Está a punto de acabarse Dímelo Porque acabo de conseguir Dos de las cartas Más así de golpe Fuera de mi camino Imbécil Ay niño Antes de que acabe contigo Te diré unas noticias Tu preciado maestro Ya está en nuestro poder ¿Qué? Ese viejo hombre Nos alimentará con su alma El rito Ha sido preparado Y solo esperamos Hasta la luna llena No Y si Les presento A Necromancer Odio a este jefe Este jefe Es Simplemente Molesto Y también El problema Es que no tengo Como curarme Así que ¿Sabes lo que? No voy a hacer No voy a No voy a Ya Ok Ok ¿Sabes lo que? Intentémoslo Tíralo hueso Tíralo hueso Tíralo hueso Tíralo hueso No Ok Voy a salirme de la transformación Ok Menos mal Sí Este es el jefe Este segundo Este para ser el segundo jefe Ya es bastante difícil Ay no les digo Tiene una sorpresita extra Cuando Tiene una sorpresita extra Y ustedes no lo van a saber Tíralo hueso Tíralo hueso Grande Eso Viejen Buen trabajo Vamos a salirme de la segura Bien Pero eso Aquí no termina Todavía nos queda La segunda fase Del necromancer Sabía que maestro Estaba vivo Aguántate Estaré por ahí Ok ¿Dónde está Hugh? Ok Les tengo una cosa Que decir El necromancer Tenía una segunda fase Pero como accidentalmente Le tiré los huesos Acabo de matarlo Y ahí tenemos El casco Para taclear Básicamente Ahora podemos Estirar los bloques De esta manera Así es No me esperaba Que esa saliera así Pero derroté Al necromancer Súper rápido Bueno Eso fue Bastante anticlimático La verdad No se preocupen Ya nos vemos En la segunda fase Como se supondía Que iba En un clip separado Y listo Menos mal Tengo un safe state De hecho Así que Más bien Tengo el safe Ahí guardado Tengo antes De esta parte Pero bueno Voy a hacer un safe state Y después Luego continuamos Como debía ser En el próximo episodio Así que Bueno chicos Yo creo que hasta aquí Dejaremos este episodio De Castlevania Circle of the Moon Entonces En el próximo episodio Vamos a Ok Decía pues Perdón por eso Pero decía Entonces Entonces En el próximo episodio De Castlevania Circle of the Moon Vamos a continuar Con la aventura Pues Y básicamente Haremos lo que siga Así que Ya saben Yo fui lucos Y nos veremos En la próxima I guess Les dejaré Como digo El clip del Ay Dios mio De necromancer Antes de Más o menos De continuar con Estas películas Pero bueno Les voy a dejar La segunda fase Para que lo vean Así que eso Gracias chicos Por ver este episodio Y nos veremos En la próxima Así que Hasta atrás chicos Adiós Adiós